Buenas noches. A usted también. Muy bien. Hijo, no corras. Te puedes caer. No dejes que se ensucie la ropa. Cuidado, hijo. Dame la mano. Vamos, vamos. Bueno, me voy. Puse una ropa en la máquina para lavar. Préndela. La cuelgas cuando termine. Pero primero riega el jardín para que la ropa no se ensucie. ¿Entendiste? ¿Está bien? Entendí. ¡Murat! ¡Que te vaya bien! ¡Pat Magul! Por favor, escúchame. Tengo algo que decirte. No quiero hablar contigo. Hice un poder con un abogado para ti. Para que puedas divorciarte si quieres. No quiero. No quiero. ¡Nos sé! No quiero. No quiero. Bien. Gracias por ver el video. Mis pasajes de avión. Me voy el próximo jueves. Iré a Bélgica. Mira, mi nombre está aquí. Dice Bélgica. ¿Ves? Está todo aquí. ¿Y el poder? Como te dije antes, nadie tiene que saber esto. Mi mamá te puede ayudar si tú quieres. Así podemos pedir el divorcio. Serás libre. No quiero ser parte de tu vida de esta manera, Pandagur. Ser el hombre al que odias es insoportable para mí. En verdad, yo... ¿Cómo están? Guárdalo. Escóndelos bien. ¿Están ocupados? ¿Podemos subir? Sí, ven. Bienvenidos. No estamos molestando. Krim es mi amigo, ya te dije. Krim, ella es Enise. Él y su familia son nuestros inquilinos. Bienvenida. Gracias. Ella es Fatmagul. Te presento a mi amiga, Enise. Gusto en conocerte. Igualmente. Le estaba mostrando el lugar y como le dije que teníamos una casa en el río, quería verla. Sí, claro. Tómenla, siéntate. Me dijeron que se acaban de mudar. Disfruta su casa. Gracias. Les deseo lo mejor. Es un lindo lugar. Genial. Deberías verlo en verano. La pasaremos muy bien aquí. Tú vendrás también. Esperemos. ¿Quieren tomar algo? Fatmagul, tenemos té. Sí, tenemos. Déjame traerlo. Por favor, no te molestes. No nos quedaremos mucho. Tomaremos el té. De acuerdo. Lo traeré enseguida. Disfrutaban juntos del paisaje, ¿verdad, Krim? Sí, por supuesto. ¿Quién es ella? Es una amiga de Emre. Ah. Se irán después del té. Tienes suerte, recién hice un poco. Muy bien. Esa casa de ahí estaba abandonada, pero Krim la arregló muy bien. Hicimos algunas cosas. Se acaban de casar. Emre me contó. Ah, sí, hace dos meses. Que Dios los haga felices. Acabo de conocer a Enise. Es la segunda vez que salimos. ¿Ves, Krim? Eres importante. Te la presenté a ti primero. Gracias. Te lo agradezco. Qué honor. ¿Eres pescador también? No. Krim es herrero, pero no ha establecido su negocio aún. Como acabamos de llegar, primero quería saber cómo son las cosas por aquí. Es un sector muy bonito. Se acostumbrarán fácilmente. Y esto no es nada. Ya verás cuando vayamos a Kabak. Enise no tiene permiso para salir de su casa cuando quiera. Así que trataremos de ver todo lo que se pueda en poco tiempo. No hemos visto mucho tampoco. Hemos estado muy ocupados con la casa la mayor parte del tiempo. Entonces, vengan a conocer con nosotros. Eh, no. ¿Por qué? Falmagul está muy ocupada. Está bien dejar el trabajo por un día. Puede ser un descanso, ¿no? Vamos todos juntos. Quizá en otra ocasión. Pero gracias. Enres es un buen chico. Espero que ella también para que sean una buena pareja. No te sentirás sola si tienes una amiga. Ya veremos. A ver, déjame ayudarte con eso. Ten cuidado. Vamos todos. La pasaremos bien. Yo te ayudo. Tranquila, yo la llevo. Espero que no estemos molestando. No te preocupes. Es un gusto. Oye, Fatmagul. Quiero mostrarle a Anise el sector. Tú y Karim tampoco lo conocen bien. ¿Por qué no vienen con nosotros a pasear? No, no podemos. Yo no puedo. Tú puedes ir si quieres. Eh, como les dije quizá en otra ocasión. Sería genial que vinieran. Me da miedo que alguien me vea con Emre. No le dije a mi tía que estoy con él. Ella no me deja salir ni juntarme con nadie. Me sentiría más cómoda si vinieran con nosotros. Así podría decir a la gente que me vea que andaba con una pareja de casados. Ella tampoco tiene mucho tiempo, así que no iremos muy lejos. ¿Qué dicen? Me encantaría, pero pregúntenle a ella. Di que sí, por favor. De acuerdo. Eres genial, Fatmagul. Miremos cuándo terminemos de tomar el té, ¿sí? Perfecto. Me gustaría que no lo dejaras ahí todo el día, Mokades. Va a estar bien. Quizás nos podamos quedar. Estoy harta del ruido. No puedo esperar aquí dos horas escuchando niños gritar. Ya tengo suficiente con lo que pasa en la casa. Vamos a tomarte. Vamos a tomarte. Pero no vayamos muy lejos de Murad, Mokades. Tú me dijiste un par de cosas ayer, pero me quedé... Joaquina Cristina,표. tu me jugo. La meal. Me pregunt OP1 No. Tu me puedesjar. Es. No. Caramba. ¡Gracias!